La catastrófica guerra medieval de Ucrania, aquí al lado, un poquito más al sur, estamos en Letonia todavía, con un día de perros. Digo que la catastrófica guerra medieval en Ucrania ha traído, al menos, y que Dios me perdone, tres cosas buenas. La primera de ellas, más Unión Europea, a ver si de una vez nos caemos del guindo y nos damos cuenta, los alemanes los primeros, de que no se puede depender de Rusia en algo tan fundamental como la energía. Es verdad que Oriente Medio está como está, que el Magreb, que África, pero lo de Rusia, que un canciller alemán sea el máximo mandatario de Gazprom para Europa, es roder, socialista, hay que echarle de comer aparte. En fin, más Europa. Por otra parte, una nueva y mejor OTAN. Lo del enemigo es completamente verdad. Lo de la Rusia de Putin, por desgracia, se ha confirmado. Venían avisando hace un montón de años, sobre todo desde Crimea, y no hemos querido verlo porque estábamos tan tranquilitos, comprando energía y comprando gas a expuertas, alimentando a la bestia. Y por último, más cultura de defensa. Quiero pensar que, una vez por todas, a pesar de buena parte del Consejo de Ministros, a pesar de todos los socios del gobierno, a pesar del Rodríguez Zapatero de turno, ya le vale. Por favor, papá, retírate. Alguien debería decirle. Digo que más cultura de defensa quizás también haya traído consigo esta guerra. Nunca está de más fijarnos en lo importante y dejar a un lado las chorradas del politiqueo patrio. Más OTAN, mejor Unión Europea y más cultura de lo importante.